¡Yeeh! Hola gente de YouTube, en este video les voy a enseñar a hacer estos tiros, estos tiros y esto. Eso. Bueno, para hacer los primeros que son estos, hay que dejar, hay que volar primero, volamos, volamos así, dejamos caer el arma, o podemos hacer eso, o hacer esto, o hacer esto, o lo que queramos. No importa como la soltemos el arma, la soltamos, y disparamos para donde, si yo la tiré mirando para la derecha, vamos a disparar mirando para la derecha. Así. Si yo la tiré mirando hacia la izquierda, disparamos hacia la izquierda. LOL. Tengo que aclarar que antes de soltar el arma, sí o sí hay que estar volando. ¿Vieron lo que pasó ahí? Bueno, no importa. Fue épico. Bueno, entonces, si hacemos esto, miramos para la derecha, nosotros tiramos el arma mirando para la izquierda. Entonces ahora nos estamos dando vuelta. Miramos para la derecha, así, disparamos para abajo. Para tener una mejor demostración, vamos a hacer esto. Ahí, miramos para la izquierda, y dispara para abajo. Entonces, eso puede servir para hacer esto. Ponele, vos tirás el arma así, te das vuelta, y saltás altísimo, ¿viste? Es como si hicieras esto. El coso este en la pared. No sé si lo enseñé, pero, bueno, es re fácil, así que ya fue. Y entonces, para hacer eso, tenés que tirar el arma para arriba, y cuando está cayendo, subís, te das vuelta, o haces así, te das vuelta, subís, y disparás. Tenés que disparar en el mismo frame que agarrás el arma, en el mismo fotograma. Porque si no, no funca. No, no, no anda. Entonces, podés hacer así, si no, la dejas caer, y es casi lo mismo. Solo que con la otra saltás un poco más alto. Para hacerlo, podés hacer así, o así, o así. Te das vuelta, ponele, si vos tiraste el arma para la derecha, vas a disparar para la izquierda. Entonces, en el mismo fotograma que vos agarrás el arma, tenés que disparar, y en el mismo momento tenés que saltar al mismo tiempo para tener el impulso ese, ¿viste? Entonces, hacemos esto. Y así, así quedaría el truco. Que lo podés hacer con cualquier arma, menos las que se recargan, o las que hay que mantener, ¿viste? Lo haces así, así, podés hacer así, así, podés hacer así, y así. Así, no me salía la concha de la lora. Así, así, podés hacer así, y así. Y bueno, en vez de gastar, ponele tres balas en subir hasta acá, podés hacer así, y... ¡Ah, la concha de la lora! Así. Y ya subís de una. Y solo gastás una bala y no tres. Bueno, vamos a pasar con las otras para que vean que se puede. Así. Así. Ah. Así. Se puede con todas las armas. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a lo siguiente, que sería disparar a través del piso. Para hacerlo, hay que volar. Dejamos caer el arma. Volamos otra vez. Nos agachamos en el aire. Y justo cuando caemos antes de tocar el piso, hay que agarrar el arma. Y disparar en el mismo frame. Ahí. Ahí. Voy a hacer una demostración acá. Nosotros. Vieron ahí. Disparamos. Más para abajo. Volando. Mirá. Disparamos más para abajo volando. Hacemos un tiro diagonal más exacto volando. Que sin volar. Vieron que es como más abierto el tiro. Entonces. Para eso hay que volar. Volamos. Y justo cuando estamos por tocar el piso. Agarramos el arma y disparamos al mismo tiempo. Para que vaya más para abajo. Y pase el piso. Entonces hacemos así. Y ahí pasa el piso. Con esta arma no se puede. Recién estuve tratando. Y no se puede. No hay forma. Con esta menos. Porque no se puede. Esta explota. Así que. Bueno. Con esta. Con esta sí se puede. Vieron. Con esta no. Con esta menos. Con esta menos. Y bueno. Con armas largas como esta. O como la mía. No. Perdón. Como esta o más largas. Esta. Es la excepción. Porque cuando. Cuando disparás. No desaparece. La bala al toque. De tocar el piso. Pero las otras. Si chocan. Esa bala no le dio. Bueno. Si chocan. Contra el piso. Si desaparecen. Bueno. También lo que les quería contar. Es que vos podés hacer esto. Tirar el arma por acá. Venís acá. ¿Y qué pasó? Bueno. Parece que la mecánica. Es del pato. No del arma. Entonces. Vos podés tirar un arma por acá. Y hacerlo del otro lado. Ponele. Yo voy a tirar el arma acá. Para que deje esta acá. Hago así. Tiro el arma para arriba. Me voy a la verga. Y disparo. ¿Y qué? ¿Cómo es? Bueno. Parece que si vos tirás algo para arriba. Volando. O lo. Volás. Y lo dejás. Dejás cualquier cosa. Volando. Vas. ¿Vieron ese pequeño frame en el que aparece para arriba? Bueno. Eso pasa lo mismo cuando lo hacemos para abajo. ¿Ven? No vemos una mierda hijo de remil puta. Porque si no. No dispararía. Y bueno. Gente. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan entendido. Si no entendieron algo. Vayan atrás en el video. Porque. No lo voy a volver a explicar. O si. No sé. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y. Chao. Suscribite. IGR. Mil pute.